Recursos naturales asegurando que puedan satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, básicamente. Ahora, sostenible es como un concepto más integral, un concepto que tiene mayor equilibrio y que ya incluye la parte económica, la parte social y, por supuesto, de todas formas, la utilización de los recursos con esta misma visión de que sigan siendo accesibles en el futuro. Bueno, ¿qué pasa en México? Todos estamos viviendo esta crisis hídrica. Desde hace décadas, pues la ciudad de México principalmente sigue creciendo, pero esta crisis está en todo el país. Y bueno, no nos vamos a ir a la parte mundial todavía porque es muy grande, pero en nuestro país esto es lo que está sucediendo. Tenemos una crisis, las presas están vacías, el agua que hay además no siempre está en sus mejores condiciones, o sea, también tiene una cierta contaminación. Y bueno, pues seamos honestos porque la urbanización va a seguir avanzando, el crecimiento poblacional va a seguir creciendo. En fin, todos los elementos que hacen que haya un uso de agua van a seguir creciendo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros entonces para hacer frente a este panorama? Chef de Grupo Lufaro, nosotros somos una empresa muy chica. Somos un capital que se conformó a través de socios, amigos y familia. Entonces, pues tenemos siempre un reto, quizás no contar con los espacios que queremos contar, pero bueno, un poco lo que particularmente me ha gustado es acercarme de dos lados a este mundo gastronómico. Yo creo que lo primero, por las nuevas generaciones, donde, ¿qué hacemos? ¿Dónde me enfoco? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? Es, pues ellos van a hacer el futuro de la gastronomía. Ellos van a necesitar los trabajos, nosotros, en el futuro, en el futuro. Y es importante para mí que tengan una buena conciencia de qué van a hacer y cuál es este mundo gastronómico que hoy tienen que enfrentarse con retos cambiantes. Para mí el principal, y hablando del tema de agua, para quizás minimizarles esta huella hídrica que puedan llegar a tener, son acciones muy sencillas para mí, pero les cambia. Y eso es acercarlos a los productores, que ellos conozcan estos productos de calidad locales. Por ejemplo, nosotros íbamos a comprar de San Gregorio olivos, olivas. No sabían que había olivas aquí en Ciudad de México. Entonces ahí empezamos por eso, de poder abrirles un poco el panorama, de decir, ah, ok, en las chinampas y en San Gregorio existen esos productos. No nada más, somos metabeles, hospitalistas. Y eso les ves las caras a los chavos viendo, wow, esto es un producto local en la Ciudad de México. Y esto va a ayudar a ellos para que empiecen a ser creativos, porque todos los que nos dedicamos a cocina, pues nos encanta viajar la cabeza y ser creativos. Y con eso, mexiquense contemporáneo, a su título completo, mexiquense, ya sabemos todos, es Estado de México. Es la idea de representar, pues sí, la gastronomía del Estado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues me pongo, yo como estudiante, tuve la oportunidad de viajar a diferentes lugares, después ya como chef, digamos, en las comillas, graduado, este, me dan la oportunidad de ser jurado en diferentes, este, en diferentes ciudades y todo esto. Y la verdad me doy cuenta que mi gastronomía estaba olvidada. O sea, la gastronomía del Estado de México estaba olvidada. O sea, la Yucateca, la Oaxaca, la Cruzana, hoy en día, digamos, Oaxaca, California, está súper en moda. Pero gastronomía del Estado de México, pues no es, por lo tal, si existe muchísima, pero que alguien la representara, pues no, no. Entonces, por ahí el que me metió la piedrita fue este, mi director de carrera, Federico López, y dijo, ¿por qué no eres la bandera del Estado de México? ¿Por qué no eres la bandera del Estado de México? Sí, en fin. Seguiría alegando cosas a lo que decía Pablo, yo creo que hay muchas formas de ahorrar agua, el día a día, los baños con estos ahorraros de agua, vamos, todo lo que parece chiquito, ¿no? Como hacer platos al centro, como el hecho de hacer platos que no desplato, sino que hay cucharés desde la mano, o sea, son, si metes a tu material, el tema de ahorro, pues empiezas a hacer cambios. Y hay proyectos enormes, evidentemente, como el tema de la captación de agua, como el tema de reciclado, y otra cosa que es muy importante, que es respetar las leyes, que yo creo que es algo que no se dice mucho, y hay muchas leyes que nos apoyarían como los caballeros a hacer acciones, como su tema de trampa de grasa, manejo de residuos, temas de aceites, hay muchas cosas, como manejo de detergentes, o sea, hay muchísimas cosas que ya por leyes, que no cumplimos en muchos casos, por la competencia, por las situaciones, por las dificultades que hay, y también porque de pronto, bueno, pues estas leyes no son muy parejas, ¿no? Y de pronto se nos causa, pues ese estrés y enojo que te hace decir, no, pues yo tampoco raro, si no lo hace el vecino, yo tampoco raro. Pero hay que empezar por eso, ¿no? Hay que cumplir lo que está dicho, creo que eso es muy importante, porque a veces hablamos para hacer lo que nos toca, como sociedad, después de ser creativos, como bien decía, no todos podamos tener nuestras manos para corregir el tema del uso de las tecnologías. Gracias, yo en primer lugar me siento súper afortunado de estar en este panel con gente que hace proyectos tan bonitos, tan elaborados, y los que desde Winterhunter no se tienen muy, muy afortunados de poder contribuir. Winterhunter es un fabricante alemán de lavavajillas, que tiene ya 75 años, es una empresa familiar, que es multinacional, pero sigue siendo de carácter familiar, que lleva en México ya, pues, 10 años, casi, desde que yo soy director general. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué hace una empresa de lavavajillas industriales en un evento como este, ¿no? Y eso a este ya hemos dado algunos datos, pero, o sea, ahí tienen ustedes que tener en cuenta una rosa. Nuestra competencia en México sigue siendo el lavado a mano. El 85% de los restaurantes siguen lavando a mano. Nuestra competencia, en México hay otras marcas que se pueden beneficiar de este movimiento que estamos intentando construir, que es una especie de movimiento de juntos ahorramos agua, porque, verdaderamente, el impacto que tiene la incorporación de lavavajillas en la operación de restaurante es enorme, ¿no? Y puedes conseguir muchas mejoras operativas y, sobre todo, el ahorro de agua, que es de lo que se trata aquí. En el resto del mundo, el lavavajillas es obligatorio. En México aún no es obligatorio. Y también hemos dado un dato en que yo no sé quién tiene lavavajillas en casa, que levanten la mano limpia. ¿Cuánto tarda su lavavajillas? En una canastilla estándar te caben como 20 platos. Cuando lavas a mano, ¿cuántos platos eres capaz de lavar en 2 minutos? La llave abierta en medio de un minuto son 11 litros de agua. 11 litros. Un minuto la llave abierta. Por lo cual, si el ciclo de lavado de mi lavavajillas son 2 minutos, yo en esos 2 minutos, lavando a mano, consumiría, teóricamente, 22 litros. ¿Cuántos consumo en un lavavajillas? 2,5 litros. Los sistemas de filtrado que tiene el lavavajillas me permite reutilizar el agua sucia, no tener que renovar el agua del lavavajillas tantas veces, porque reutilizó mucho el agua que está en el tanque de lavavajillas. Y solamente remuevo la parte que se sucia. Detrás del lavado industrial hay muchísima tecnología y nosotros en México estamos intentando promover la incorporación de lavavajillas a los restaurantes con ayudas que le permitan al empresario restaurantero incorporarlo. Como decía Edgar, no es fácil muchas veces hacer esa inversión, pero existen fórmulas para hacerlo. Afortunadamente Edgar, Pepe y Pablo ya hicieron ese ejercicio, incluso en la DEA, hicieron ese ejercicio de que no podemos lavar la mano y tenemos que incorporar una lavavajilla si hacen el esfuerzo de inversión que eso supone. Con lo cual estamos trabajando con la industria para ver cómo intentar que lavavajillas forme parte de la operación del restaurante. Gracias. Gracias. Gracias.